En 1517 se inició una revolución, cuando un teólogo alemán de nombre Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Wittenberg. Este fraile agustino descubrió que la Iglesia de su tiempo había emborronado las verdades fundamentales de la Biblia, a base de desviaciones doctrinales, autoritarismo, inmoralidad, abusos económicos como el pago de las indulgencias, y que además había alejado al pueblo de la verdad bíblica. Él impulsaría un nuevo acercamiento a las Escrituras. La sola Biblia vendría a ser la norma máxima de fe y conducta, demostrando que la lectura e interpretación de la Biblia es un derecho que pertenecía a cada hombre y mujer, descubrimiento que sería el fundamento de un cambio radical en la vida religiosa de muchos. Además, mucha gente vio posible acercarse a Dios de forma personal y que la sola fe en el sacrificio de Jesús y no en las obras sería el único requisito para la salvación. Sin duda, comenzó una revolución que perdura hasta nuestros días. Hoy, 500 años después, los tiempos se han cambiado, pero la reforma continúa. Y ya que 500 años no se cumplen todos los días, queremos invitarte a una gran conmemoración para este momento tan trascendental en la historia del pueblo cristiano y de toda la humanidad. Será una oportunidad única en la que la Iglesia de España podrá fortalecer su identidad como pueblo evangélico y hacer visible su fe. Con este objetivo, durante los días del 10 al 15 de julio en Madrid, queremos que te unas a nosotros en la realización de diversas actividades para dar a conocer nuestra fe a un mundo tan necesitado, que como antaño, provoque una reforma espiritual a todos los niveles de la vida social. Por eso, vamos a organizar un campamento urbano juvenil, Los Llamados Afuera, donde jóvenes evangélicos de toda España proclamarán la verdad cristiana por toda la capital. Además, tendremos dos cultos unidos, los días 14 y 15 por la tarde, en los que creyentes de todas las provincias alabaremos y honraremos a nuestro Dios como un solo pueblo. Otro evento significativo será la realización del VIII Congreso Evangélico los días del 12 al 14 de julio, con más de mil pastores y líderes con el propósito de reflexionar acerca de nuestra historia y de nuestro futuro como Cuerpo de Cristo. Y como eje de esta impresionante oportunidad, nos concentraremos el 15J en la calle Alcalá para la fiesta de la esperanza y mostrar a la sociedad española que nuestra fe sigue actual, viva y pujante. Será una oportunidad para que miles escuchen el mensaje de la Palabra de Dios y reciban testimonios mediante las distintas actuaciones y formas diversas de presentar el Evangelio. Y como colofona la Semana del 15J en el Palacio de Deportes de Madrid, se celebrará un gran concierto único. Todos nuestros artistas más representativos se unirán para tener una noche de alabanza y adoración inolvidable, en la que también estará presente Danilo Montero para compartir no solo su música, sino un mensaje de desafío a la juventud de España y de toda Hispanoamérica. Así que todo está preparado para una conmemoración que será un hito de nuestro país y que marcará un antes y un después de nuestra historia. Pero algo de tal envergadura no es posible hacerse entre unos pocos. Necesitamos por lo menos a 2.500 voluntarios para la organización del evento. Además, tenemos que financiar el costo de esta conmemoración, un desafío de más de 350.000 euros, que estamos seguros que entre todos lo podremos solventar. Por eso, es nuestro deseo que te hagas partícipe de todo esto, por medio de tus oraciones, de tu involucración como voluntario e incluso invirtiendo tu dinero para poder lograr esta repercusión que tanto deseamos y que tanto necesita España. Gracias por ver el video.